Que supiera que era Bailey. Qué gran noche. ¿Vas? Me gustó, ¿eh? Sí, tú también. Oye, Bailey no hacía eso. Sí, como todos los perros. Bailey, yo soy Bailey. Debe haber alguna forma. Un momento. Ese olor me es familiar. Huele a... a mí. ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde encontraste eso? Oye. ¿Quieres jugar? Prepárate. Tendrás que correr muy rápido. Ve por ella. ¡Eso, campeón! ¡Ahora tráela! Muy bien. Ahora... ve a jugar. ¿Sí? Estoy ocupado. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Qué locura! Bien, amigo. ¿Quieres el acto principal? ¿Atraparla en el aire? ¿Listo? ¿Listo? Estoy listo. Entonces... ¡Ahora! ¿Dónde aprendiste a hacer eso, amigo? Estás empezando a asustarme, jefazo. Sí, Ethan. Así es. Yo soy tu jefazo. Soy Bailey. Dilo. ¿Jefazo? ¿Tú eres jefazo? No. Sí. Soy yo, Ethan. Soy yo. Bailey. Bailey. ¡Qué pasa eso! ¡Deli,crazy,brazy,brazy! ¡Deli,daily,daily,daily! ¡Deli,daily! Y bueno, en todas mis vidas perrunas, esto fue lo que aprendí. Hay que divertirse, obviamente. Cuando sea posible, hay que buscar a alguien que necesite ser salvado y salvarlo. Hay que lamer a los seres queridos. No ponerle esa cara triste al pasado, ni lamentarse por lo que pudo ser. Solo hay que disfrutar el presente. Disfrutar el presente. Y esa es la razón de estar contigo.